Luego de una destacada participación de los seleccionados nacionales en el Abierto Internacional de Paradance Sports 2023, celebrado en Tokio, Japón, los hidalguenses Aide Guadalupe Reynosa y Emanuel Ignacio Córdoba regresaron a casa con extraordinarios resultados. Siendo un evento de ranking internacional de clasificación de cara al Campeonato Mundial de Danza Deportiva 2023, programado en noviembre con sede en Génova, Italia, la hidalguense Aide Reynosa se colgó tres medallas de plata y un bronce. Acompañada por el seleccionado Jesús Germain Ángeles, la dupla mexicana conquistó la plata en dúo latín class 2 y dúo freestyle class 2, dejando a Corea en tercer lugar y llevándose el oro filipinas. Subiendo nuevamente al podio por el segundo lugar en single freestyle woman class 2, Aide conquistó también el bronce en single woman class 2, además de quedar en cuarto lugar al lado de Emanuel Ignacio Córdoba en combi latín class 2. Desarrollándose con un alto nivel técnico, la selección mexicana regresó a casa con nueve medallas repartidas en una presea de oro, cinco platas y tres bronces. Oscar Reséndiz para Mezquital al día.